Dice una corriente de 5 amperios circula durante 30 minutos 30 por 60 son 1800 segundos por una resolución de una sal de zinc depositando una masa de 3,048 gramos de zinc en el cátodo calcule la masa atómica del zinc o sea que no me la dan y la tengo que calcular y luego que valencia tiene el zinc que esa es otra la valencia del zinc me la tengo que saber, que pasa estoy estudiando química es 2 porque está en el grupo 2 valencia del zinc, 2 y yo sé que el peso equivalente puedo calcularlo así también peso molecular partido valencia por i, por t partido 96.500 entonces me queda que 3,048 es igual al peso molecular que es lo que me piden digo peso molecular peso atómico, molecular, en este caso atómico porque es un átomo partido la valencia que es 2 por intensidad 5 por el tiempo partido 96.500 y de aquí el peso atómico es despejando sería 3,048 por 96.500 pasa dividiendo multiplicando el 2 también partido 5 por 1.800 y esto es 3,048 por 96.500 por 2 partido 5 por 1.800 65.36 muy bien luego me preguntan los gramos de zinc que se despecitarán al pasar una corriente de 10 amperios durante una hora pues ya sabiendo el peso atómico solo tengo que sustituir las fórmulas peso equivalente al peso atómico partido la valencia por la intensidad que me dicen que es 10 amperios una hora que son 3.600 segundos partido 96.500 partido 2 por 10 por 3.600 12 coma 19 gramos 1 2 1 2 1 2 2 2